Saludos desde el Philips Stadium, tras el partido loco en el que el PSV logró vencer 6 goles por 2 al Cambur, aunque le resultó insuficiente para alcanzar al Ajax en el primer puesto, Andrés Guardado tomó a su hijo máximo y dio una vuelta olímpica, despidiéndose así de la afición por un tiempo, y es que tendrá que disputar la Copa América Centenario con la selección mexicana. A continuación las palabras de Gastón Pereiro en Zona Mixta. ¿Te ves campeón en la siguiente semana? Sí, esperemos. Sabemos que es difícil, pero como te digo, vamos a luchar hasta el final y bueno, esperemos que sí. Si el PSV no quiere depender de un milagro en la diferencia de goles, entonces la próxima semana deberá vencer al Suole, mientras el Ajax no deberá hacer lo propio con Graftsha. Desde el Philips Stadium, Bruno Valencia, Univision Deportes.